Desinformada, Zucca, el CUI. Desinformada total, porque la situación que sucedió... Bueno, no sé por qué contratas a gente que desinforma a las personas. Yo no debería estar trabajando aquí. Si usted está contratada en un trabajo, ¿qué hace su trabajo? Pero yo estoy haciendo, tratando de hacer impecable mi trabajo. En el caso del CUI y de lo que pasó con Andrea Bucarán, estamos diciendo que al parecer la riña es de un tiempo atrás. Y por supuesto, el tiempo pone todo en su lugar, porque ahora la defensa del CUI, que me parece perfecta y una gran defensa, que es el Dalo, por eso, que es Dalo. Yo solo estoy tratando de informar de la manera precisa y necesaria y con pruebas. Porque Andrea Bucarán tuvo una riña con el CUI. El CUI tuvo una riña con Andrea Bucarán. ¿Se mandaron muchas indirectas? ¿O me vas a decir que nunca se mandaron indirectas y que nunca se pelearon? Entre las dos partes. Entre las dos partes, por supuesto. Y ahora es contradictorio la situación porque al CUI lo defiende Dalo, y que me parece un excelente abogado, porque ya vimos cómo hizo el caso, cómo manejó el caso de Carolina Jaume. Y adicional a eso, adicional a eso, adicional a eso, porque yo sí soy imparcial. A mí no me interesa del CUI que Andrea, a mí no me interesa. De hecho, yo soy compañera de Andrea, sin embargo, me atrevo a decir que no entiendo qué hace Andrea solo por un problema personal, una riña personal que tiene con el CUI, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el proceso de Dieter Hoffman con el CUI, con Mauricio Altamirano. No entiendo qué hace incitando, porque eso es incitando, si no es necesario estar. Porque si no estuviste presente en el problema, si no estuviste presente en el carro, si no estuviste presente ni siquiera en Calientito, que fue cuando supuestamente se emitió estos comentarios en contra o por todo lo que pasó con Miguel Melfín. No entiendo qué haces ahí, porque me hace ver que es una persona que a lo mejor está figureteando desde mi punto de vista. Y eso que yo la quiero mucho a Andrea Bucarán, me llevo muy bien y todo, pero hay que decir las cosas como son, porque yo no me caso con nadie. El hecho de que yo no defienda a un caso, porque no me parece, porque yo no me parcializo con nadie, no significa que yo estoy de parte del... De hecho, el CUI, Mauricio Altamirano, a mí no me ha hecho nada. Siempre me ha hablado de mí en entrevistas y a mí me parece súper profesional lo que hace. Yo no estoy casada con nadie. Yo trato de hacer bien mi trabajo y de informar bien las cosas. Bien, debería investigar un poquito para que usted pueda comentar bien cuál es la situación que está pasando o cuál es la situación que pasó del CUI. O sea, yo miento... La madrugada que estuvo aquí en el Ecuador. O sea, yo... Ese es otro tema. Es un tema que ya pasó. Estamos hablando de un tema de Dieter Homa, el tema de Reinaldo Vázquez, con el CUI, Altamirano, ya pasó hace tiempo. ¿Y por qué usted trae en cola la supuesta...? Porque tú lo trajiste a cola, de que yo me parcializo con Dieter, cuando Mauricio Altamirano estamos hablando. ...de la familia de Andrea, usted lo trajo en cola. Y eso es pasado, como usted dice. Pero por eso, pero es que estamos haciendo un reencuentro del por qué... El CUI quiere hacer que el CUI quede mal. De verdad, de verdad, con todo respeto, me parece tan desubicado tus comentarios. No, es tan desubicado su comentario. Y tan poco profesional. Estamos hablando de que el CUI... Estamos hablando del tema de CUI Andrea, ¿verdad? Pero estamos hablando... En la audiencia. Es una estupidez, de verdad. Yo no puedo trabajar así. Estamos hablando de que Andrea Bucarán está en la audiencia, donde no tiene nada que ver con Dieter y Mauricio, que eso es un lío, punto aparte. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué está al lado de Dieter? Porque está en defensa, digamos, como amiga. Porque no, por lo legal, no está en defensa de nada, porque no fue testigo de nada. Está acompañando a Dieter, pero ¿por qué? Porque ella tuvo un inconveniente, un problema, un lío con el CUI, con Mauricio Altamiriano, hace mucho tiempo, que fue televisado, que se lo pasó en los medios de comunicación, y que fue viral. No me lo invento. Fue en Calientito. No, en Calientito. Por eso, que fue viral. No, no, no en viral, ¿sabes? Dije que fue viralizado, que se viralizó y salió en todas las páginas de Ferándula desde el programa de Calientitos cuando fue a hablar de Santiago Castro. Entonces, por eso, estamos haciendo un reencuentro del por qué Andrea Bucarán... Reencuentro, no, un recuento será. De por qué Andrea Bucarán está sentada al lado de Dieter, porque ellos ya tenían una riña pendiente. De ahí sale a colación el tema de que Dalo Bucarán es el abogado del Cuy y todo. Pero es que te... Suka, de verdad, no se puede trabajar contigo. Está bien. Ustedes tienen la razón. No, estoy diciendo que tengan la razón. Era su comentario, pero si usted está dando un comentario debe hablar de algo actual, de lo que esté pasando en este momento. Estamos hablando de la polémica y de la audiencia que se llevó a cabo del por qué Andrea Bucarán tendría que estar en este tema. No estábamos hablando que si se pelearon o no se pelearon. Ya sabemos que el Cuy y Andrea siempre han tenido sus indiferencias, no han se llevado bien, se han dicho de todo en redes sociales, pero yo sí me parece, como usted dijo, que está de más que Andrea Bucarán estés ahí. Sí.